El mundo empezó a responder a la necesidad urgente de ayuda para los habitantes de México y la llegada masiva de bomberos lo dice todo. El contingente de Los Ángeles, California, aterrizó esta mañana con todas sus provisiones y recursos y se unió a las decenas que están esperando las órdenes para ser desplazados a las zonas del terremoto. Tratamos de comenzar en reconocimiento al mismo tiempo para comenzar nuestra locación que vamos a estar aquí durante todos los días que nos necesitan para la búsqueda de rescate. Pero además, los países latinoamericanos enviaron equipos completos que ya están trabajando, removiendo escombros y a apoyar a los socorristas mexicanos. Pero confiesan que están siendo afectados por lo que han visto, pues les ha tocado que sacar de entre los escombros a personas muertas que en principio habían escuchado pedir auxilio. Muy difícil porque para nosotros rescatistas el máximo premio que podemos recibir es sacar a una persona con vida. Pero los esfuerzos continúan las 24 horas del día sin pensar en más que salvar a los sobrevivientes. Honduras envió 37 hombres con equipos médicos y de rescate y El Salvador envió a 25 especialistas que ya están en las zonas afectadas. Es gratificante para nosotros, aunque corramos ciertos riesgos, pero ese es el tipo de capacidad a la cual nos han enseñado. España tiene todo un contingente que ya viaja esta noche, pero algunos del grupo llegaron esta mañana a hacer preparativos. Nosotros vamos a traer en principio medios cinológicos, vamos a traer dos equipos de perros para búsqueda de vivos y dos para búsqueda de cadáveres. En las próximas horas se espera la llegada de más hombres que ayudarán en las labores de rescate. Ahora, los bomberos que llegaron de Los Ángeles, California, también tienen provisiones por lo menos para tres semanas, pero dicen que están a la disposición del gobierno mexicano.